Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio Y como sabéis He perdido Pero en el anterior episodio Haga alguna semilla Porque no pensé que me fuera A cagar semillas Pero bueno Ya tengo Ya voy a morir Voy a morir Ah, ya sé cómo Ya casi se iba a acabar La serie Para agarrar algo Así no se muere Así no se muere Justo así Ahí está Estoy ayudando Que me muera por sí mismo Ah, ya sé Ya sé ¿Todo? Todo por morir Todo por morir Quiero ir al pasado Adiós Bueno, es peligro, ya sé Ay, va a ser muy difícil sobrevivir A verlo No lo puedo poner en noche Esto va a ser muy difícil Ok Vamos a ver Aleluya Y ahorita me da algo, ¿no? Me voy a tomar un pollo para el siguiente A ver Vamos a sacar algo aquí A ver Lo que sí se puede en este reto es Agarrar cosas Agarrar cosas Pero mamás En este inventario ¿Me entienden? Y también se vale matar animales Y tarantóncos Lo que sí hay que Se vale A ver, se vale Este Matar animales Como esta vaca Lo voy a matar Este Se vale Este Romper toncos Se vale Este Una Tira Pero apareció en la nada Tío Chaval Chaval Apareció en la nada Tío A ver También se vale Arran los cultivos Pero mamás Estos Los de patatas He aprendido Que si Que si no le hacemos nada A los aldeanos No me da un punto ¿Ya ves? No me da un punto A ver Si se vale Agarrar los cofres Pero Lo que no se vale Lo que no se vale Mamás Tengo que Agarrar este Y este ¿Va? Eso va a ser lo interesante Que aquí hay una librería ¿No hay que Aviso un aldeo así? Pone en los comentarios Se vale Agarrar Camas Se vale Comer Y también Se vale Usar la mesa De cafteo Caftear La mesa De cafteo Y A ganar Pues Este Y eso se vale Y agarrar Y agarrar piedras Se vale Se vale A ver Un poco Armadura Y también se vale Agarrar las armaduras O si no No vale eso No vale La comida Y también se vale Y también se vale Y agarrar Y agarrar los Andrianos Y tomar Las cofres ¿Queda caro eso? O si no Lo vuelvo a repetir Pone en los comentarios Y lo vuelvo a repetir Bueno Bueno vamos a Paguear Todos los Andrianos Esto que no Este No Tampoco No tengo Eso Ok Vamos Aquí Aquí está Una cama A ver También se vale Agarrar Las camas Qué malo Pero No se vale Usar Este inventario Ok A menos Que A menos Un copia Hoy no se vale Acer Otros objetos No 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 A ver Esto no vale Esto no vale Esto no vale O sea Esto no vale Dilo chaval Esto no vale Bueno Seguimos con la serie Esto no vale Tío Chaval Ahí está Chaval Eso no vale Hay que volver a pan Bueno Se vale ocupar Todo el inventario Pero no este No este No este O sea No este Bueno Vamos a seguir Con la cabecilla Bueno A ver Se vale Al artigo No 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 Ay No se está Haciendo A noche Ay ¿En qué caso Nos ponemos Quedarnos Ahí está Yo he oído Que Imaginé Allí una Madura De mi amante Pero No 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 Eso no No voy a ir A ver Aquí hay un coche Lo voy a romper Ahí está Hay un coche Y me hago la mesita ¿Aquí vas a mi casa? ¿Aquí vas a mi casa? Yo tengo la mesita De cafetero Este se hace con este No Este se hace con este No 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 Al día No En cama Yo se estaba Descendentando Un aldeano En mi cama ¿Cómo que es? Bueno Voy a tardiar Bueno Este es nuestro Última Oportunidad Si ponernos Lo que es Si no ponernos Estar abiertos En aldeanos En especies Y tampoco Matar a aldeanos Ni morirnos O si no No vale No vale ¡Saltad de fe! ¿Vieron? Dice ¿Saltad? Pero Amigos Es que Tengo carcelo Porque no tengo pico Sí Lo primero que digo Ahí vamos A ver ¿Ok? No se vale morir Necesitaba un pico Un pico Pico Bueno Voy a agarrar tierra No Bueno Hasta aquí se acaba el video Me despido Lo primero que digo Se me hace realidad O sea Bueno Luego les traeré La otra serie Adiós Hasta la próxima Y Bye N No I I every